Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. En este vídeo os voy a enseñar a recrear mi primera propuesta de uñas para la Navidad y fin de año del 2012. Ya os subí una foto a Instagram y a Facebook y la verdad que os gustó. Entonces, bueno, pues he decidido subiros también el vídeo para que tengáis el paso a paso. Aunque a pesar de todo esto también os dejaré aquí en la cajita de información la entrada al blog donde voy a poner todos los materiales, más fotos, ¿vale? Para que lo podáis ver bien. El diseño en cuestión se trata de esta manicura. Como veis es en tono un rojo burdeo apagado que tiene unos destellitos dorados y le he puesto unas decoraciones doradas y unas perlitas. Es una manicura sencilla aunque parezca que no. Lo que pasa es que hay que tener algo de paciencia para poder hacerla. Y bueno, espero que os guste. Si os gusta ya sabéis, dedito para arriba. Me podéis seguir por Facebook y por Instagram para conocer todas estas novedades de primera mano. Y nada, espero que os guste y que os quedéis a ver. He aplicado dos capas de este esmalte que es de Jambal. Es el tono Moravillosa. Y no sé si lo podéis apreciar pero tiene un montón de destellos en tonos dorados. Una vez que el esmalte se haya secado voy a coger estos hexágonos que los podéis encontrar en internet, en Ebay, en Vinecoin, bueno, Pretty Store. Os dejaré enlaces donde los podáis comprar en la cajita de información. Y voy a poner unos poquitos aquí para que me sea más fácil trabajar con ellos. Y para cogerlos voy a utilizar este dotting tool o puntero con este endurecedor que es el mismo cosado como base. Voy a poner un poquito de cantidad en lo que es el nacimiento de la uña para poder ir pegando todas las decoraciones. Y ahora con paciencia empiezo a colocar las decoraciones en la posición que yo quiero. Esto lo podemos hacer en todas las uñas o bien en algunas uñas sí y en otras no. Yo voy a esterlo en todas las uñas para que veáis como queda. ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues así es como queda una vez que tenemos todos los brillitos puestos. Es una manicura bastante entretenida pero sencilla a la vez. Si no tenéis bastante pulso pues siempre le podéis decir a una amiga que os ayude. Podéis dejarla así, dar una capa de brillo y estaréis listas. Pero en este caso yo voy a darle otro detalle más que es añadirle una perlita. Voy a coger las más pequeñitas de la rueda y las voy a pegar con un poquito de pegamento. También la podéis pegar mismamente con el brillo de uñas. Estas perlitas las podéis añadir en todas las uñas o como yo he hecho que solo las voy a añadir en estas dos uñas. Bueno, pues ahora lo único que me queda es dar una capa de brillo. Yo voy a usar el Seige Beat. Este es el resultado final. Os voy a dejar unas fotos en el blog para que podáis verlo mejor porque aquí con tantos reflejos no sé si lo estaréis viendo bien. Bueno, pues esta es mi primera propuesta de uñas para estas fiestas de Navidad y fin de año del 2012. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado darle al dedito para arriba, si no, dedito para abajo. Recordaros que me podéis seguir también por Facebook y por Instagram que por ahí también os voy a ir subiendo 10 años de uñas antes que aquí. Y nada más. Espero que os guste y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Chau. Chau.